Enlace iónico Es la fuerza de atracción electrostática entre átomos metales y no metales del grupo 1A y 7A de la tabla periódica. Además, su diferencia de electronegatividad debe ser mayor o igual a 1,7. Por ejemplo, la molécula de cloruro de sodio está formada por la unión de un átomo de sodio y otro de cloro, mediante un enlace iónico. El sodio tiene tendencia a perder uno de sus electrones como todos los metales y a convertirse en un catión, mientras que el cloro, al que le falta un electrón para completar su última capa, tiene tendencia a capturarlo como todos los no metales y a formar un ión negativo o anión. Al encontrarse dos átomos cargados con distinto signo, se produce una atracción de tipo eléctrico, que da lugar a la formación de una molécula. A continuación, veremos el documental completo. ¿Cómo hacen los átomos y las moléculas para unirse y articular toda la materia? En el pasado, cuando los científicos imaginaban los átomos como partículas infinitamente pequeñas e indivisibles, creían que estos tenían algo parecido a manos o aros de hierro unidos en una cadena que les permitían enlazarse y formar distintas substancias. Con el descubrimiento del electrón, los hombres de ciencia advirtieron que estos eran los intermediarios de los enlaces atómicos y moleculares, haciendo posible la configuración de la materia. Se denomina enlace químico a las uniones entre átomos que surgen al ceder, tomar o compartir electrones entre sí, con el fin de lograr la estructura más estable en la última capa. ¿Cuál es la lógica que hay detrás de cada enlace? Este es el tema de nuestro video. Existe una regla llamada Ley del Octeto, que nos dice cómo los átomos intercambian electrones entre sí hasta completar ocho electrones en su último nivel de energía. Este comportamiento hace posible la unión química de los elementos. Los químicos han identificado distintos tipos de enlace, como enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico y enlace hidrógeno. Llamamos ion a aquel átomo que al perder o ganar un electrón de su número acostumbrado, queda cargado eléctricamente. Un ion con carga positiva, es decir, con un electrón de menos, recibe el nombre de cation, que en griego significa el que va hacia arriba, como ocurre con este átomo de potasio. En cambio, un ion con un electrón más, como este átomo de flúor, se carga negativamente y recibe el nombre de anión, el que va hacia abajo. Cuando dos átomos intercambian electrones, de modo que uno de ellos pierde y el otro gana electrones, decimos que se ha producido un enlace iónico. Este tipo de enlaces se forma entre átomos con uno, dos o tres electrones en el último nivel de energía, en combinación con átomos de cinco, seis o siete electrones en la última capa. El cloro, que es un no metal alcalino, posee dos electrones en el primer nivel de energía, ocho electrones en el segundo y solo uno en el tercer y último nivel. El cloro, que es un no metal del grupo halógeno, posee dos electrones en su primer nivel, ocho en el segundo y siete electrones en el último nivel de energía. Al unirse, el cloro y el sodio intercambian electrones. El sodio proporciona al cloro el electrón que le hace falta para completar ocho en su último nivel. De este modo, el cloro se ioniza negativamente. En cambio, el sodio pierde el único electrón que poseía en su capa más externa, por lo que se ioniza positivamente. No obstante, al completar ocho electrones en el último nivel electrónico del cloro, ambos elementos quedan unidos a través de una fuerza electrostática. El resultado de esta reacción es el cloruro de sodio. Por regla general, el enlace iónico se produce entre un elemento muy electropositivo y otro muy electronegativo. Las características de los compuestos iónicos son su aspecto cristalino y frágil, sus elevados puntos de fusión y ebullición, y su capacidad de conducir la corriente eléctrica. Al encontrarse dos átomos cargados con distinto signo, se produce una atracción de tipo eléctrico, que da lugar a la formación de una molécula. A continuación, veremos el documental completo. ¿Cómo hacen los átomos y las moléculas para unirse y articular toda la materia? En el pasado, cuando los científicos imaginaban los átomos como partículas infinitamente pequeñas e indivisibles, creían que estos tenían algo parecido a manos o aros de hierro unidos en una cadena que les permitían enlazarse y formar distintas substancias. Con el descubrimiento del electrón, los hombres de ciencia advirtieron que estos eran los intermediarios, enlace covalente, enlace metálico y enlace hidrógeno. Llamamos ión a aquel átomo que al perder o ganar un electrón de su número acostumbrado, queda cargado eléctricamente. Un ión con carga positiva, es decir, con un electrón de menos, recibe el nombre de catión, que en griego significa el que va hacia arriba, como ocurre con este átomo de potasio. En cambio, un ión con un electrón más, como este átomo de flúor, se carga negativamente y recibe el nombre de anión, el que va hacia abajo. Cuando dos átomos intercambian electrones, de modo que uno de ellos pierde y el otro gana electrones, desee... Enlace iónico Es la fuerza de atracción electrostática entre átomos metales y no metales del grupo 1A y 7A de la tabla periódica. Además, su diferencia de electronegatividad debe ser mayor o igual a 1,7. Por ejemplo, la molécula de cloruro de sodio está formada por la unión de un átomo de sodio y otro de cloro, mediante un enlace iónico. El sodio tiene tendencia a perder uno de sus electrones, como todos los metales, y a convertirse en un catión, mientras que el cloro, al que le falta un electrón para completar su última capa, tiene tendencia a capturarlo, como todos los no metales, y a formar un ión negativo o anión. Dios de los enlaces atómicos y moleculares, haciendo posible la configuración de la materia. Se denomina enlace químico a las uniones entre átomos que surgen al ceder, tomar o compartir electrones entre sí, con el fin de lograr la estructura más estable en la última capa. ¿Cuál es la lógica que hay detrás de cada enlace? Este es el tema de nuestro video. Existe una regla llamada Ley del Octeto, que nos dice cómo los átomos intercambian electrones entre sí hasta completar ocho electrones en su último nivel de energía. Este comportamiento hace posible la unión química de los elementos. Los químicos han identificado distintos tipos de enlace, como enlace iónico. Decimos que se ha producido un enlace iónico. Este tipo de enlaces se forma entre átomos con uno, dos o tres electrones en el último nivel de energía, en combinación con átomos de cinco, seis o siete electrones en la última capa. Tomemos por ejemplo al sodio y al cloro. El primero, que es un metal alcalino, posee dos electrones en el primer nivel de energía, ocho electrones en el segundo y solo uno en el tercer y último nivel. El cloro, que es un no metal del grupo halógeno, posee dos electrones en su primer nivel, ocho en el segundo y siete electrones en el último nivel de energía. Al unirse, el cloro y el sodio intercambian electrones. ¡Gracias!